¿Los notarios contribuyen a la competitividad, requisito fundamental para crecer económicamente, o por el contrario, Juan, la obstaculizan? Mira, Gerardo, yo creo que es un tema muy importante porque hoy hablar de competitividad es un factor determinante para el crecimiento y éxito de los países. En ese sentido, los notarios, al brindar esa asesoría, ese consejo, estamos dando seguridad jurídica. Ahora, el inversionista, cuando quiere poner una empresa, lo que requiere, ante todo, es tener la certeza en sus decisiones. Entonces, esa asesoría justamente lo que hace es promover esa seguridad. Entonces, en la medida en que nosotros asesoramos adecuadamente y damos consejos sólidos de qué es lo que tienen que hacer, sus decisiones van a ser mucho más sólidas también y las inversiones van a llegar también. Es decir, los notarios somos agentes de y para fomentar la competitividad. Lo contrario iría en contra de toda lógica. Además, somos los más interesados en que el país crezca, en que entra en este círculo virtuoso que va del crecimiento al desarrollo. Porque en la medida en que se constituyan más empresas, en la medida en que se construya más vivienda, en la medida en que todo esto crezca, nosotros también crecemos. Esa es nuestra filosofía. ¿Qué motivos tiene entonces el Banco Mundial para hacer una crítica tan dura al notariado en México? Digo, si esto es tan claro, me pregunto, ¿qué busca el Banco Mundial con esto? Lo que pasa es que la visión del Banco Mundial es muy norteamericana, por llamarla de alguna manera. Ellos piensan las cosas de acuerdo a como sucede en Estados Unidos y a nosotros nos ven como un trámite. Dicen, es un trámite más que hay que cumplir y que hay que pagar. Luego entonces quito el trámite y quito tiempo y quito costos al emprendedor. Esto no es así. Si nos quitan, lo que va a pasar es que entramos en un sistema de sajón como el que quieren ellos, en donde los litigios se irían incrementando. Es muy interesante, los litigios se incrementarían enormemente si desaparecieran los notarios. Es el país de mayor litigiosidad en el mundo, en los Estados Unidos. Dos terceras partes de los trabajadores de todo el mundo, más de 750 mil están en Estados Unidos. Tres puntos del Producto Interno Bruto, el país más rico en la tierra, es lo que se gasta en la admisión de justicia. Desaparecer notarios entonces, como quiere mucha gente, implicaría que se dispararían los litigios. Y que se tendría que incrementar el gasto del sector público en la justicia. Y para poder incrementar los gastos de la justicia habría que quitarlos de otros lados. Una pregunta complicada. Pueden contestarla o no contestarla. Pero está ligado a su labor de notarios. ¿Cómo funciona en México, en la Ciudad de México, concretamente, el registro público de la propiedad? Porque si mejora el registro, a lo mejor se pueden agilizar muchas cosas y se podría incrementar la competitividad. ¿Funciona o no bien el registro público de la propiedad en México? Bueno, el registro público de la propiedad es complementario de la actividad notarial. Lo que hacemos nosotros, una vez inscrito en el registro público de la propiedad, causa efectos frente a terceros. Tuvimos o tenemos una institución que durante muchos años estuvo abandonada. Que no se le invirtió, que no se modernizó. En el gobierno de Marcelo Ebrard hubo la promesa firme del jefe de gobierno de que tendríamos el mejor registro del país. Se inició un proceso de modernización. Aún no termina ese proceso de modernización. Y aún no sentimos nosotros los efectos benéficos de esa modernización. Creemos que es un tema que va muy en serio, que se están haciendo los pasos adecuados. Pero hoy por hoy la institución todavía no da el resultado que esperamos. Tanto nosotros como la ciudadanía, que es a la que servimos tanto el registro como nosotros. ¿Compartes su opinión, Juan? Sí, por supuesto. Y déjame decirte que a nivel nacional nosotros traemos a la Asociación Nacional del Notario Mexicano en un programa que está impulsando también al gobierno federal de manera muy interesante e inteligente para que se modernicen los registros de los estados. Y entonces mes con mes traemos a los de diferentes estados y vamos viendo que hay unos que van más adelantados que otros. Claro, también hay que decirlo. El registro de la Ciudad de México es un registro inmenso, tremendamente grande en comparación con registros de otros lugares. Pero hay lugares, justamente porque son más pequeños y es más fácil de organizar y modernizar, que ya van muy adelantados y que los trámites son electrónicos y verdaderamente ágiles. Por ejemplo, el estado de Morelos, que es uno que está funcionando y funcionando bien, o Querétaro, que está funcionando y funcionando bien. Esa es un área en la que el notariado también está preocupado, la modernización constante que necesitamos. Todos los adelantos tecnológicos que se van dando casi día a día, el notariado está muy al pendiente para lograr que el notariado se capacite en la utilización de esas nuevas tecnologías. Nosotros ya no concebimos un registro público de la propiedad o de comercio que no sea vía electrónica. Tiene que ser todo en archivos electrónicos, tiene que ser con acceso remoto, en fin, como lo venimos haciendo ya con el registro de comercio, esperamos algún día poder hacerlo con los registros públicos de la propiedad de toda la República. Si en sus manos estuviera mejorar la actividad notarial, ¿qué harían? Porque debe tener algunas áreas de oportunidad. Yo creo que es un poco lo que está mencionando Elisao. En Apulia, uno de los grandes retos que tenemos es justamente entrar de lleno a esa modernización y también diría yo que a nivel del país se lograra estandarizar sistemas de acceso más rigurosos que garantizaran no solamente la solvencia moral de los notarios, sino que garantizaran también que tienen los conocimientos suficientes. Y en ese sentido, los gobernadores deben ser muy responsables en los casos en que sus leyes les permiten hacer esas designaciones, pues de darse cuenta la importancia que tiene para la sociedad y para el propio Estado la designación de un cuerpo colegiado altamente capacitado. Todos conocemos el examen rigurosísimo que se hace en la Ciudad de México para ser notario. Esto no ocurre en todos los estados de la República. Es la tendencia y es la mayoría. La mayoría de los estados ya están teniendo el examen de oposición y es la tendencia que estamos... Nosotros como asociación estamos tratando de empujar en toda la República, pero independientemente de cuál sea el sistema de acceso, nuestro compromiso es con la capacitación de los notarios. Es decir, una vez que ingresan los notarios a nuestras filas, la asociación tiene cursos permanentes de actualización y de reforzar los conocimientos. En la Ciudad de México, desde 1946, existe el examen de oposición que se ha ido mejorando a través de las leyes. Hoy tenemos un examen de oposición que es visto en provincia y en el extranjero como un ejemplo. Quieren tener exámenes como los que hay en el Distrito Federal, muy rigurosos, con un alto grado de especialización. El examen de oposición es un baluarte del notariado, no solamente nacional, sino del notariado latino. Y estamos conscientes de que nos toca a nosotros, los notarios del Distrito Federal, defender ese examen de oposición para que sea la vía adecuada para ingresar al notariado. Inclusive, Eric, complementando lo que dices, la ley del notariado del Distrito Federal vigente ha sido reconocida por el presidente de la Unión Internacional del Notariado, que aglutina más de 80 países, como una ley modelo, como una ley que deben seguir, no solamente los estados del país, sino muchos otros países. Y para complementar la pregunta que me hacías de la competitividad, notariados como el nuestro sirven a más del 60% de la población del mundo. Países como China o Japón, que no podemos dudar de sus niveles de competitividad, tienen un sistema notarial idéntico al de nosotros. Alemania. Alemania, España, Francia. O sea, ciertamente a Estados Unidos no les resultamos extraños, pero ahí están todos esos otros países que tienen niveles de competitividad impresionantes, que sí tienen un sistema notarial como el de nosotros. Muy parecido al nuestro. Muy parecido, sí. Pues Erick, Juan, ha sido un privilegio platicar con ustedes esta tarde, esta noche, y espero que sigamos platicando. Quizás en una próxima emisión habrá que invitar a los corredores públicos. Con gusto para platicar con ellos. Porque los corredores públicos también tienen muchas quejas, o tienen algunas quejas. No tienen que decirlo ustedes, lo puedo decir yo. De pronto dicen por qué nosotros no podemos entrar a operaciones de carácter civil. El monopolio de los notarios es muy fuerte. Y nosotros quisiéramos también, finalmente una compraventa es un asunto mercantil, no civil. Alguien dice, bueno, es que está en el Código Civil, no en el Código de Comercio. Pero el debate es abierto y tenemos mucho más que decir. Yo te agradezco mucho, Erick, que nos hayas acompañado. Al contrario, Gerardo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, Gerardo. Es un privilegio tenerlos aquí. Igualmente. Y a ustedes por acompañarnos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.